Hola, yo soy Fabiola Pintman, y no te pierdas esta entreguina por Paper Music. Bueno, el primer sencillo de la nueva producción ya está en la radio y en las redes y en las plataformas digitales, se llama La Campana. El disco lo produce y lo dirige nuevamente, igual que el material anterior, Armando Manzanero. Tiene seis canciones baladas, tranquilas, románticas, y seis muy prendidas, con mucho ritmo. Y esa parte se hizo en Miami y la otra se hizo en Miami. Sobre todo amor. Hay amor, hay mucho amor. Con Armando Manzanero de la mano siempre va a haber el romance y el amor. Y en la parte romántica no se despega el romance, pero también hay mucha fiesta, mucho canto a la vida. No tanto motivacional, pero sí un amor a la vida y a la alegría. Sí, hay seis canciones inéditas. En el disco anterior me dio una canción inédita y en esta me dio seis. Seis canciones inéditas, letra y música de él. Y aprendizajes, muchos, muchos. Son siete años juntos y he aprendido muchísimo de él, sobre todo la disciplina. Es una de las principales. La campana la compuse con un niño junto con Ilaya aquí, un chavo de Miami. Y habla básicamente de la alegría, de las ganas de irte de fiesta un viernes ya cuando quieres salirte de la oficina. Olvidarte de las deudas y del trabajo y pues irte de fiesta con los amigos. De eso trata la campana. Porque tengo sangre jarocha. Escojí el puerto de Veracruz. Originalmente se iba a hacer en Cuba, luego se pensó en Puerto Rico, a veces en Miami. Pero elegí Veracruz porque tengo la mitad de mi sangre jarocha, del helado materno. Y me pareció una muy buena opción para que la gente conozca además la belleza. No le pedimos nada a ningún país. No, hasta que salga. Apenas está saliendo la campana. La campana lleva un mes que salió. Yo creo que le vamos a dar a la campana un par de meses más para lanzar el siguiente sencillo. Y ahí ya nos vamos como con el anterior que dio mucho. El disco de punto de partida tuvo mucho tiempo al aire. Por eso también no nos íbamos al siguiente material. ¿Qué es la campana? La campana ya está en plataformas digitales, el sencillo. Pero el disco sí, claro que sí va a estar en plataformas digitales. El video está en YouTube y en mis redes también. Bueno, las voy a dar antes de que me las tiras. Mis redes sociales son Fabiola Pinkman Oficial en el Facebook. En el Twitter arroba Fabiola Pinkman. Y en Instagram Fabiola Pinkman. Está fácil. Ando en Friega por todos lados. Me traen para arriba y para abajo. Acabo de estar en el Carnaval de Veracruz. Y ahora voy a estar en Puebla. El 4 de mayo con Carlos Rivera en el Palenque, en la Feria de Puebla. Y hay muchas fechas más que están por cerrarse. Ya están apartadas, pero nada más que me las confirmen. Y pues en mis redes sociales las voy a conocer. Pero sí, hay bastante trabajo y sobre todo mucha promoción. Ay, con esta pregunta me vas a llorar. Hay una canción que escribió Rudy Pérez para su mamá cuando falleció. Es preciosa. La han grabado Pandora, Cristian Castro y muchos más. Que se llama Después de Tique. Esa para mí es una... Que me pega. Agradecer a toda la gente que votó por mí. Acabo de ganar el Fans Choice Awards. Y pues estoy muy contenta porque es un premio que dan el público. El público que dan los fans. Y eso pues es como que todavía más valioso que si lo hubieran jurado. Entonces gracias a toda la gente que votó por mí. Yo gané en la categoría balada bolero. Por mejor firma autógrafos y mejor showcase. Yo soy Fabiola Finkman. Gracias por ver esta entrevista. Gracias.